Vamos a hablar de la teoría cinética de los gases ideales. Estuvimos hablando de líquidos hasta ahora. Este capítulo les dije que se iba a tratar en general de termodinámica. Y vamos a hablar de una teoría que fue desarrollada a finales del siglo XVIII, entre otros empezaba por Bernoulli, por uno de los hermanos Bernoulli, ¿se acuerdan? Yo les dije que eran varios. Uno de los Bernoulli, Maxwell, que fue también el padre de la teoría electromagnética, que ya vamos a charlar en su momento, y un tipo que se llamaba Boltzmann también. Entre ellos, más o menos, desarrollaron toda esta teoría en un momento de la ciencia que estaba movido mucho por lo que era la revolución industrial. Ustedes saben que a mitad del siglo XVIII se dio la revolución industrial, la aparición de la máquina de vapor. Ahí se dieron todos los estudios fuertes sobre la termodinámica. Entonces, les voy a contar de qué se trata esta teoría cinética, que tenía como objetivo vincular las características macroscópicas de los gases con las características microscópicas. ¿Está bien? ¿Cuáles son las características macroscópicas de un gas? Las que se ven a simple vista. Por ejemplo, las que se ven a simple vista, por ejemplo. Olor. Olor, bueno, esa no va a estar incluida en las características. ¿Volumen? Tampoco. Volumen. El volumen es una característica macroscópica que va a estar incluida en este modelo. ¿Qué más? ¿Densidad? No la densidad. La densidad va a estar relacionada un poco con el volumen y con la masa que tengamos de gas. ¿Qué forma? Forma también está relacionada con el volumen. Y acordate que los gases toman la forma de qué? Del recipiente. Del recipiente que los contiene. Perfecto. ¿Qué más? Las tres características de los gases ideales macroscópicas que vamos a medir y a trabajar nosotros son volumen, temperatura y presión. ¿Y qué serán características microscópicas del gas? A nivel atómico. A nivel atómico. Perfecto. A nivel de las partículas. La libertad que tiene el gas. El movimiento de las partículas. Es clave el movimiento de las partículas. Eso es lo que vamos a querer relacionar. Con las características macroscópicas, las características del movimiento de las partículas. La velocidad que tienen, cuántas partículas son, cómo chocan esas partículas. Translación, rotación y vibración. Bien. Bien. Translación, rotación y vibración. Las partículas en general pueden tener tres tipos de movimientos. Se pueden trasladar, que es el movimiento predominante en los gases. Las partículas pueden rotar, si tengo un gas que es poliatómico, cuando está formado por varias partículas, ese gas tiene la capacidad de moverse. Y si no, también pueden vibrar, si fuese el caso de un sólido. De sólidos vamos a hablar en el capítulo que sigue. Vimos líquidos, gases y lo vamos a extender a sustancias en general en el capítulo que viene. Bien. Macroscópicas, presión, volumen y temperatura. Acuérdense que esas son nuestras variables clave. Presión, volumen y temperatura. La velocidad de las partículas, la cantidad de las partículas, la composición del gas. No es lo mismo tener argón que tener nitrógeno. Dos gases distintos se van a comportar de forma distinta. Bien. Y vamos a trabajar con ciertas hipótesis. Este modelo de gas ideal, siempre que hablamos de modelo, hablamos de simplificar. De dejar información de lado y quedarnos con algunas cosas que nos sirven. Primer hipótesis. En cualquier volumen de gas hay un número muy grande de partículas. Yo agarro así. ¿Cuántas partículas de gas hay en mi mano? ¿Quién es? ¿Quién es? Muchas, pero no tantas. Infinitas no. Podría ser más porque se pueden comprimir con gas. ¿De qué orden de magnitud son las partículas? ¿De qué cantidad de partículas? Del orden de los moles, de 10 a la 23, un montón de partículas. En cualquier volumen que yo considere, tengo muchas partículas. ¿Estamos? Bien. Segunda hipótesis. Las partículas son muy chiquititas frente al volumen que ocupan. Tiene bastante sentido hacer esa consideración. Las partículas obedecen las leyes de Newton. O sea que se van a mover, todas las partículas se están moviendo, siendo un movimiento que es rectilíneo, movimiento continuo y aleatorio. O sea que hay partículas que se mueven para un lado, partículas que se mueven para el otro, todo desordenado. Y obedeciendo a las leyes de Newton. O sea que si las partículas chocan, van a transmitir fuerza. Todo lo que pasa con las leyes de Newton. ¿Sí? Va a haber par de acción y reacción, tal cual. Las moléculas pueden chocar entre sí y con las paredes del recipiente. Vamos a ver que es muy importante eso de que pueden chocar con las paredes del recipiente. Los choques son perfectamente elásticos. ¿Qué quiere decir perfectamente elástico? Ustedes imagínense, ¿vieron la pelotita saltarina de goma? Yo, claro. Si yo la dejo caer, ¿hasta qué altura vuelve? Un poquito menos. Un poquito menos. Si es perfectamente elástico, yo la soltaría y volvería al mismo lugar. No pierde energía esa pelotita en el choque. Que ustedes sabemos que no es lo que pasa, pero es un resort ideal. La pelotita hace así, se comprime y sale. Vamos. Esa hipótesis también la vamos a tomar. Acuérdense, es un modelo. Es una visión simplificada que nos permita estudiar después lo que pasa. Y sobre las partículas no hay fuerzas externas. Sobre las partículas no hay fuerzas externas. O sea, las únicas fuerzas son de interacción cuando chocan con otra partícula o con las paredes. O sea, no consideramos, por ejemplo, el peso de las partículas. No se caen las partículas del gas. ¿Sí? Bien. Ya vamos a hablar entonces cómo relacionamos esas hipótesis o ese modelo con las características macroscópicas del gas. Y vamos a hablar de dos. De la presión y de la temperatura. Porque el volumen, el volumen es cuánto ocupa. No tiene demasiado sentido hablar de eso. ¿Cómo? Y va a ser el volumen del recipiente, exactamente. Bien. Entonces, presión. Imagínense que tenemos este volumen B lleno de partículas. Y vamos a estudiar qué es lo que pasa sobre una de las caras que tiene área A. Está en un recipiente de volumen B. Estudiaremos qué ocurre en una de sus paredes. Y lo que vamos a hacer es ver la fuerza que hay sobre esa pared en función del tiempo. Vamos a ver la fuerza que actúa o que van apareciendo sobre esa pared en función del tiempo. Entonces, pensemos en esa partículita que ahí yo pinté de naranja. Esa partícula que va a hacer en algún momento se está moviendo. Supongamos que esta es la pared que estamos estudiando, la del pizarrón. ¿Qué hace la partícula? Viene. Choca. Y sigue. En ese momento en el que choca, ¿qué pasa? Hay una fuerza. Ustedes saben que un contacto es una fuerza. Si yo le hago así a Santiago, es una fuerza. Aunque dure un cachito de tiempo. Si yo la tuviera que representar en el tiempo, ¿cómo sería esa fuerza? Esta es la gráfica que vamos a querer hacer. Fuerza en función del tiempo. Mientras la partícula no choque, no hay fuerza. La ejercía por esa partícula. Si no choca con la pared, no le hace fuerza. Por el ejercicio durante un tiempo muy corto. Tal cual. Es como un... La ejerce sobre un tiempo muy corto. Se come un suku y baja. Entonces, en un momento la partícula choca, hace una fuerza muy cortita de tiempo y se aleja. ¿Sí? Bueno. Por acción y reacción, la pared ejerce una fuerza. Exacto, es mutuo. Hay un par de acción y reacción. La partícula ejerce una fuerza contra la pared, la pared se la devuelve y la manda para el otro lado. ¿Sí? Entonces choca. ¡Tuc! Y se va. ¿Qué hace después? Va a la otra pared. Y en algún momento... Vuelve. Otra vez. Choca, impacta. Una fuerza igual. Porque no he perdido energía en el camino. Y después... Se va... Y vuelve. Y así... Voy a tener como un peine. Un montón de fuerzas que tienen un valor y duran un tiempo muy cortito. ¿Sí? No es en la misma distancia del tiempo, es la pregunta. ¿Qué les parece a ustedes? Que sí. En principio podemos pensar que si el movimiento es a velocidad constante... Pues si nadie así... Porque es rectilíneo. Bueno, pero no importa. Fijate que la única velocidad que te importa a vos es la que viene en esta dirección. ¿Te acuerdas que siempre la velocidad la podemos descomponer? Y que el tiempo en un eje no depende del tiempo del otro. Por ejemplo, lo estudiamos cuando vimos un tiro oblicuo. ¿Qué? Pero los recorridos son rectilíneos. Y lo que se mueve en esta dirección depende únicamente de la velocidad en esta dirección. De todas formas, si eso no te gusta, pueden estar a distintos intervalos de tiempo. No hay problema. Podrían estar separados por distintos tiempos. Lo importante es... Choca. Un ratito después, vuelve a chocar. Un ratito después, vuelve a chocar. ¿Sí? ¿Estamos acá? Recto. Es una forma de dibujar algo muy finito. Como a vos te guste. O una punta. O recto. Es algo que dura muy poquito. ¿Tiene un ángulo? Sí. Y es que el ángulo en el que la fuerza se da es muy pequeño. Eso es ínfimo lo que dura. Sí. Debería ser una curva. O sea, un pico. Porque si no, no sería función. Claro. Estoy de acuerdo con vos. Debería ser... Debería tener una pequeña inclinación. En la escala de tiempo esta no se ve la inclinación. Es muy brusco. Lo importante es un choque repentino, una fuerza que tiene un valor y desaparece. ¿Sí? Pero esa no es la única partícula que hay. Hay otra que también va a ser lo mismo. Va a ser una fuerza, ¿o no? A cada ratito. Así, por ejemplo. Otra partícula que va a chocar en un momento distinto. Pero no hay dos. También hay tres. Y hay muchas. O sea, imagínense que yo agarro la cabeza de Santiago y empiezo así. Y empezamos todos a darle así. ¿Está bien? ¿Se imaginan? Entonces, toda esa fuerza podemos pensar como si hubiera una fuerza que está todo el tiempo aplicada. Es como si todos empiezan a golpear la puerta de a poquito. Quizás si viene un montón de personas y golpean la puerta así con el dedo, es como que hay una fuerza neta que terminan abriéndola la puerta. Yo sé que es difícil imaginar, pero piensen esto. Le golpeo muchas veces la cabeza. Y si todos le tocamos la cabecita, es como que hay una fuerza constante. O pensamos los efectos de todas esas fuerzas como los de una fuerza equivalente. ¿Tiene sentido? Sí. O sea, pensar que... Pero yo dibujé tres acá. Yo dibujé tres acá. Son 10 a la 20 partículas. 10 a la 22, 10 a la 23 partículas. ¿Estamos? Entonces, hay como una fuerza que está todo el tiempo actuando. Y si tengo una fuerza aplicada sobre ese área, ¿qué es lo que tengo? Tengo una presión. La fuerza resultado del choque de todas las partículas dividido el área de la pared nos da la presión que ejerce el gas. Lo puedo pensar para cualquiera de las paredes, ¿está bien? Entonces, esa es nuestra gran conclusión. La presión se asocia a los choques de las partículas con las paredes del recipiente. ¿Por qué se mantiene inflado un globo? Porque adentro están las partículas chocando contra la pared del globo y manteniendo la tensa. Exactamente. Ahí va a influir también la tensión propia que tenga la pared del recipiente, que le va a dar esa forma al globo. La forma en la que está construido le permite que se alargue, se estire más en otras partes y menos en algunas otras. Pero lo importante es esto. La presión se asocia a los choques de las partículas del gas contra las paredes del recipiente. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿De qué va a depender esa presión? De la fuerza que ejerce una partícula sobre un tensor determinado. Bien, dice Busa, ¿de la fuerza que hace una partícula? Sí, porque pienso que todas las partículas hacen más o menos la misma fuerza. Bien, ¿de la fuerza? ¿Y esa fuerza que hace una partícula? ¿De qué depende? De la velocidad, dijeron. ¿Qué les parece? ¿De la velocidad depende? ¿Va a depender? ¿Del estado de agitación de las partículas? El estado de agitación es un poco la velocidad. ¿Y el volumen? ¿Y el volumen? ¿Escucharon eso? Dicen, mientras el recipiente sea más chico, las partículas van a chocar más seguido. ¿Y el volumen? O sea, el volumen. El volumen también va a depender del volumen. Bien, tenemos velocidad, volumen, ¿qué más? La masa. Si las partículas son más grandotas, cuando chocan, transmiten, o la fuerza que ejercen es mayor. Entonces, la fuerza neta o global tiende a subir. El área donde choca, bueno, eso está relacionado con el volumen del recipiente. ¿Algo más? Velocidad, masa, volumen. Indirectamente de la temperatura también. Y del número de partículas nos faltó. Mientras más partículas tenga, más choques por unidad de tiempo, más fuerza neta sobre las paredes del recipiente. Mayor presión. ¿Vamos? Ahora vamos a ver cómo la presión, entonces, depende de cada una de estas variables. Entonces, vamos a mirar alguna de estas y vamos a decir, si nos parece que va en el numerador de la presión o en el denominador. ¿Qué quiere decir que vaya en el numerador? Que si esa magnitud aumenta, la presión también va a aumentar. Pensemos, por ejemplo, el número de partículas. ¿Qué pasa si tengo más partículas con la fuerza neta y por ende con la presión? Aumenta. Inexorablemente, mientras más partículas tengo, más presión, más fuerza ejercida. Entonces, N aparece en el numerador. ¿Sí? Masa de las partículas. A mayor masa. Más fuerza también. Entonces, mayor presión también. La masa. Fíjense que dice prima. Masa prima es la masa de una partícula. ¿Sí? Entonces, la masa también va en el numerador. El volumen del gas. Mientras mayor sea el volumen. Disminuye. Porque la partícula va a ser más preso. Disminuye, dice Valentín. Los choques se dan con menor frecuencia. Entonces, se distribuye esa fuerza más en el tiempo. La fuerza neta, ¿qué hace? Baja. Entonces, ¿dónde va a aparecer el volumen? En el denominador. Exactamente. ¿Y la velocidad de las partículas? ¿En el numerador? A mayor velocidad, mayor fuerza. Una. ¿Y qué más? Más seguido se dan esos choques. Mientras más seguido se dan los choques, mayor la fuerza. Entonces, no va a aparecer una B acá arriba, sino que van a aparecer 2B. Va a depender de la velocidad. ¿Cómo marco una dependencia que es 2 veces? Que depende muy fuerte de algo. Al cuadrado. Al cuadrado, efectivamente. No 2 veces, sino al cuadrado. Depende de la velocidad una vez. Y depende de la velocidad otra vez. Una es porque se dan los choques más seguidos y otra porque como viene con más ganas, transmite mayor fuerza. Lo que veo más ganas y más depende también un poco del volumen. Por eso, si yo aíslo los efectos independientemente, digamos, mantengo todas las otras fijas y cambio eso, ¿qué pasa? Exacto. Exacto. No, no, en este caso aumentan las dos. Fíjense que yo puse velocidad X al cuadrado. ¿Y por qué? Porque a mí, ¿cuál es la velocidad que me interesa para ver la fuerza sobre el choque? La de una partícula. La de una partícula, pero ¿en qué dirección? En la dirección. Yo puse en eje X. ¿Cuál sería el eje X? En la parte superior. Perpendicular a la pared. Porque si la partícula viene así, choca con poca velocidad para allá y se va, es poca la fuerza que transmite. En cambio, si viene con más fuerza en esa dirección perpendicular a la pared, es mayor. Por eso puse la componente X. Es la componente perpendicular al pizarrón. ¿Me explico? Si la componente en X, o sea, la componente en esta dirección es cero, quiere decir que la partícula se mueve paralelo al pizarrón. Y no choca. No afecta. Entonces, la única que me interesa es la X. ¿Sí? Bien, y ahora vamos a hacer un truquito. Multiplicar y dividir por dos. ¿A nadie le cambia la vida? Multipliqué por uno. Ahora vas a ver por qué. ¿Sí? Un medio por dos. Y un truco más. En lugar de escribir velocidad X al cuadrado, voy a escribir velocidad al cuadrado sobre tres. Síganme un cachito, ahora van a ver por qué. ¿Qué quiere decir el tres que aparece en el denominador? Bien. El módulo de la velocidad al cuadrado se relaciona con las componentes de la velocidad, como en Pitágoras. En Pitágoras, ¿ustedes qué tienen? Si tuvieran una velocidad en Y y una velocidad en X, el módulo de la velocidad... ¿Cuánto vale? B cuadrado igual a BX cuadrado más BI cuadrado. ¿Sí? Acá estoy en el espacio, ¿cuántas dimensiones tengo? Tres. Tres. Entonces voy a tener una velocidad en Z también. Esto es como un teorema de Pitágoras general. Sigue valiendo. El teorema de Pitágoras vale muchas dimensiones. Sí, o sea, acá tendría una tercera velocidad en Z al cuadrado y ahora la velocidad estaría en tres dimensiones. ¿Está bien? Y aparece entonces velocidad en Z al cuadrado. ¿Está bien? Pero estas tres son iguales. Son iguales porque nosotros dijimos que las partículas tienen un movimiento aleatorio. O sea que no es que las partículas tienen alguna dirección preferencial, sino que en promedio hay tantas para un lado como tantas para el otro. Entonces eso se compensa. No hay una dirección preferencial de movimiento. Entonces las tres componentes de la velocidad son iguales. Eso surge entonces de las hipótesis que hicimos. ¿Cómo puedo escribir entonces B? Como 3BX o 3BI o 3BZ al cuadrado. Y entonces la BX al cuadrado, que era la que nos interesaba, solo la que es perpendicular a la pared. ¿Qué aparece? BX al cuadrado, que es la que nosotros teníamos en la fórmula. BX al cuadrado es B al cuadrado sobre 3. Y de ahí entonces tenemos esto que escribimos acá. Con que ustedes se hayan quedado con toda esta primera parte a mí me sirve. Después esto es más una herramienta medio matemática, estadística. Todo esto que dijimos entonces. Y entonces nosotros escribimos esa B al cuadrado. Pero B al cuadrado, dijimos que todas las partículas tienen la misma velocidad y eso no es tan así. Va a haber partículas que se mueven un poco más rápido y va a haber partículas que se mueven un poco más lento. Entonces, ¿qué podemos pensar? Si alguna tiene más, otra tiene menos, pensar, hablar de qué? De una velocidad promedio. Entonces, hablamos de algo que se llama así. Es la velocidad al cuadrado promedio. O sea, imagínense que nosotros queremos calcular la nota cuadrado promedio del curso. Entonces, agarramos la nota de cada uno, la elevamos al cuadrado y la dividimos por el número que somos. No estoy diciendo nada extraño. En lugar de la nota promedio es la nota al cuadrado promedio. Esto es la velocidad al cuadrado promedio. ¿Sí? Imaginemos que somos todas partículas. Cada uno tiene su velocidad. Agarramos la velocidad de Sofi, la multiplicamos al cuadrado y la acumulamos. La de Alba, ¿está bien? La de todos. Y la sumamos. Y después dividimos por los que somos hoy. 37, 35. Vale, más o menos. ¿Está bien? Eso nos da entonces una velocidad al cuadrado promedio. ¿Qué es la velocidad al cuadrado que todos tendríamos si tuviéramos la misma velocidad? Un promedio. Como cuando uno hace un promedio, el que el promedio a veces es mentiroso. Pero bueno, hacemos el promedio. Entonces, el que aparece en la fórmula, tenemos que escribir esto entre piquitos para indicar velocidad cuadrado promedio. ¿Sí? Vamos hasta acá. Y podemos hacer la raíz de eso. La raíz de la velocidad cuadrado promedio da como una velocidad promedio que también viene de la estadística y se llama velocidad cuadrática media. Cuadrática porque viene de la suma de lo que estaba al cuadrado. Cuando nosotros nos pillan la velocidad de las partículas, la velocidad cuadrática media es la raíz de la velocidad que estaba al cuadrado. Esto hay que volver a verlo, hay que leerlo del apunte, hay que masticarlo. Después no tiene grandes complicaciones. Entonces llegamos a esto. Teníamos el 1 medio por 2, el velocidad cuadrada dividido 3, que era la velocidad perpendicular solamente, ¿se acuerdan? Teníamos n arriba, m prima b. Paso el b multiplicando. Me queda p por b igual a 2 tercios de n por 1 medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Sospechosamente familiar. Por eso hicimos aparecer ese 1 medio. ¿Qué es 1 medio de la masa de una partícula por la velocidad al cuadrado promedio? ¿De quién? De una sola partícula. Perfecto, es la energía cinética de una sola partícula. Porque estamos usando la masa de una sola partícula y la velocidad al cuadrado, y no sabemos justo qué velocidad al cuadrado tiene esa partícula. Usamos la promedio. Entonces esto va a ser p por b igual a 2 tercios de n por la energía cinética de una partícula. Y si estamos considerando la energía cinética de una sola partícula y la multiplicamos por el número de partículas, ¿qué tenemos? La energía cinética total. Fantástico, fantástico. Es la energía cinética total. Entonces, ¿todo esto para qué? Para llegar a que la presión por el volumen de un gas se relaciona con la energía cinética total de ese gas. Todo eso. ¿Qué es lo importante acá? Esto y esto. Esto también hay que saberlo. Un medio de M', M', acordate, de una partícula por la velocidad al cuadrado promedio. O la velocidad promedio al cuadrado. ¿Estamos hasta acá? Eso fue la presión. Vemos la temperatura, que es mucho más fácil. Temperatura absoluta. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que nosotros tenemos la temperatura que medimos en Celsius, la que medimos en Fahrenheit? Acá, cuando hablamos de este modelo, siempre tenemos que usar la temperatura absoluta. La temperatura absoluta se mide en Kelvins. En honor a William Thompson, al que le dieron el título de Lord, el típico Lord inglés, y Kelvin porque era un río que pasaba cerca de donde él estudiaba, entonces William Thompson pasó a tener el título de Lord Kelvin. Un dato de color. Claro, como en las graduaciones que le ponen Mister. Fantástico. Y ya lo hablamos. ¿A qué se asocia la temperatura de un gas? Al grado de movimiento de las partículas. ¿Qué quiere decir temperatura cero? ¿Cero Kelvin? ¿Cero absoluto? No hay movimiento. De ahí para arriba. Entonces, la temperatura absoluta nunca jamás puede ser... Cero. Cero. Negativa. Ah. Nunca jamás puede ser negativa. No hay menos Kelvin. No existe en los Kelvin bajo cero. Está bien. Está bien. Suponemos que sea la temperatura. Bueno, y se define la temperatura absoluta de forma que sea proporcional a la energía cinética media. Media es de una partícula. Total de todas las partículas, media de una partícula. No tiene punto, yo entiendo. Si lo decía así. O sea, sí, pero no. La masa total del curso, la masa media del curso. La masa media del curso sería un promedio. Sí, exacto. La energía cinética media es como un promedio. Es la energía que tendría cada partícula si todas fueran iguales. Vamos. Entonces, ¿qué debería ver aparecer yo si digo que la temperatura la defino proporcional a la energía cinética? La temperatura tiene que ser algo proporcional a la energía cinética. ¿Qué va a aparecer? Una constante. Una constante multiplicada por quién? Y por la energía cinética. De una partícula. Cuando hablamos de una partícula o de promedio, prima. Tendría que aparecer algo así. Bueno, efectivamente, aparece algo así. Está un poquito dado vuelta, pero... La temperatura está relacionada a través de una constante con la energía cinética de una partícula. Vamos. A través de esta constante K que se llama constante de Boltzmann y que tiene unidades de Joule sobre Kelvin. Vamos a ver por qué. Y vale 1,38 por 10 a la menos 23 Joule sobre Kelvin. ¿Por qué Joule sobre Kelvin? ¿En qué unidad está la energía cinética? Esto entonces era lo que dijimos que no va. 3 medios de K por T igual a energía cinética prima. ¿Qué unidad tiene la energía cinética? Joule. ¿Qué unidad tiene esto? La temperatura. Kelvin. ¿Qué unidad tiene que tener la constante para que esto cierre? Y esto tiene que ser Joule sobre Kelvin. Así puedo tachar los Kelvin. Y me queda en Joule. ¿Está bien? Análisis de unidades. Acuérdense que es importante. Bien. Y ahora viene la ecuación de estado. Juntamos la definición de presión con la definición de temperatura y las combinamos. Tenemos esta para la presión y esta definición de temperatura. ¿Qué sería juntarlas? Igualar, por ejemplo, la energía cinética. ¿Vamos a hacer eso? Igualemos la energía cinética. Tengo P por B. Sí, muy bien. Termino teniendo la ecuación que ustedes ya conocen. ¿Cómo escribo la energía cinética de acá? Tres medios de P por B sobre N. Y por otro lado tengo eso. Entonces igualo las dos. Tres medios de P por B sobre N igual a tres medios de K por T. ¿Qué me da? Esto se va. Esto se va. Se arriba P por B igual a NKT. Ecuación de estado de los gases ideales. ¿La conocen? Sí. Sí. ¿En química la pudieron haber visto? Sí, claro. No, no, no. Con la diferencia de que en química la constante le ponen otras unidades. Problema de los químicos. ¿Qué unidades tiene la constante de Boltzmann? Constante K. Joule sobre Kelvin. Los otros usan atmósfera, litro, una cosa así me extraña. ¿Se acuerdan? Una más. Bien. Entonces nosotros usamos Joule sobre Kelvin. Y es la ecuación de estado. Donde aparece el número de partículas N y la constante de Boltzmann. Y me relaciona las tres variables que dijimos. Las tres macroscópicas. Presión, volumen y temperatura. Y esto ya es lo último. Si multiplicamos y dividimos el lado derecho de la ecuación por el número de Avogadro. Multiplicamos y dividimos por N0. N0, número de Avogadro. 6,022 por 10 a la 23. Y va a tener unidades de 1 sobre Mol el número de Avogadro. Y ya en la práctica nos vamos a dar cuenta por qué. ¿Qué es el número de partículas total dividido el número de Avogadro? El peso de Avogadro. ¿Cómo? El peso de una. No, el peso de una no. El peso de una. ¿Qué es el número de Avogadro? El número de partículas que hay en un Mol. Entonces, si divido el número total de partículas. Divido el número de partículas que tengo en un Mol. ¿Qué es? Es la cantidad de Moles. Es como si digo, no sé, tengo 700 huevos. ¿Cuántas docenas tengo? Divido por el número de huevos que hay en una docena. 700 dividido 12 me da el número de docenas. Bien. N sobre N0 entonces me da el número de Moles. Y la constante de Boltzmann por el número de Avogadro. ¿Qué es? Otra constante, efectivamente. Y aparece eso. N sobre N0, número de Moles. K por N0. Una nueva constante llamada constante de los gases ideales. Que vale 8,31 Joule sobre Kelvin. Y entonces aparece una nueva versión de la ecuación que es P por B, NRT. Antes teníamos P por B igual a NKT. Ahora tenemos P por B igual a NRT. Y fíjense una cosa. En la de P por B igual a NKT, el número de partículas es un número como? Bastante grande. Y la constante de Boltzmann es por 10 a la menos 23, chiquito. En cambio, el número de Moles que tengo es un número manejable. Por lo tanto, la constante que tengo que usar también es un número manejable. Entonces, la constante chiquita, muy muy chiquita, por D a la menos 23, va con el número de partículas. En cambio, la constante razonable, 8,31, va con el número de Moles, que es un número razonable. Y entonces obtenemos otra versión de la ecuación de estado. Y lo otro que tenemos que tener claro, y ya con esto termino, todas estas cosas que hablamos hoy. M' es la masa de una partícula. N mayúscula, el número de partículas. N minúscula, el número de Moles. M sin prima, la masa total del gas. Agarro mi blow y lo peso. ¿Qué masa tiene? Va, lo mazo. ¿Qué masa tiene? Esto es lo que dijimos antes. Si multiplico el número de Moles por el número de partículas que tengo en un Moles, obtengo la cantidad de partículas total. Es la misma relación que antes, sí. N sobre N es cero, me da el número de Moles. Entonces, si multiplico la masa de una partícula por el número de partículas, obtengo la masa total. Y por último, una cosa más que es importante para redondear, así ya se pueden ir, es la masa molar, que es la masa que tiene un Moles. Entonces, la masa del gas es la masa que tiene un Moles multiplicada por el número de Moles. Y la masa molar, dividido el número de partículas que hay en un Moles, me da la masa de una partícula. ¿Estamos? La clase del jueves vamos a ver un par de ejemplos de todo esto. Revisen, por favor, esta clase. Gracias por su atención. Gracias.